Hola, queridos book junkies, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio, El Book Dealer. Yo soy Richie Devenir y estoy muy contento de acompañarlos una vez más, dándoles estas recomendaciones sobre literatura. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Van a encontrar un relato que aborda el tema de la memoria, ya sea la memoria personal, familiar o incluso social. Nona Fernández nos platica la historia de su familia, su historia personal y la historia también de Chile a través de pretextos y motivos de la luz. La novela inicia cuando su abuela le relata al personaje principal, que es un personaje femenino, la llegada de la luz eléctrica a Santiago de Chile y cómo se iluminó por primera vez la plaza principal. Entonces, a partir de los recuerdos que le contaba su abuela a este personaje femenino, es que se van tejiendo todas las historias alrededor de su familia y alrededor también de la nación. Entonces, es muy, muy interesante cómo la autora, a partir de elementos como la llegada de empresas que electrificaron toda la ciudad a través de sus puestes de luz, a partir de las bombillas eléctricas. Incluso en un momento la novela habla de la extinción de las luciérnagas debido a la iluminación de las grandes ciudades. Pues le sirve a la autora para poder tener pretextos, para poder acudir a la memoria y hablarnos desde ahí y contarnos grandes historias y momentos importantes de toda Latinoamérica y sobre todo de Chile, ¿no? Como el tema de los desaparecidos durante la dictadura. Es una novela muy sensible y su lenguaje es muy, muy interesante porque juega en momentos, está en los límites de la crónica, del cuento, de la autobiografía, del periodismo. Entonces, la verdad, de una manera muy creativa es que se va ensamblando esta novela y, pues bueno, es una gran, gran recomendación. Muy bien, mis queridos Book Yonkis, espero que les haya gustado la recomendación del día de hoy. Nos estamos viendo y escuchando en las siguientes sesiones para darles más recomendaciones sobre literatura. Los invito a que me sigan en mis redes sociales como arroba elbookdealer en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube. Y agradecemos al Instituto Morelense de Radio y Televisión por el espacio. Hasta la próxima.